A raíz de una solicitud ciudadana, las cámaras de Canal 10 se dirigieron a las escuelas primarias de la colonia Nícteja para verificar lo que hicieron patente a los padres de familia, que los planteles inician el curso en malas condiciones de aseo y con un descuido evidente de las instalaciones. Efectivamente, los planteles de la escuela primaria Rodolfo Meléndez y Adriana Cupul de la mencionada colonia inician el ciclo escolar en condiciones lamentables. Ambos planteles presentaron descuido, la hierba de los espacios de recreación está muy crecida, basura por todas partes. En ambos planteles nos pudimos percatar de montones de bancas y sillas arrumbadas en los patios. En particular, en la escuela Rodolfo Meléndez, en la zona de juegos infantiles se ubica un basurero que deja ver que el sitio no es adecuado para la recreación de los estudiantes y que puede representar un foco de infección. Hasta el momento nos hemos entrevistado con las autoridades de los planteles, sin embargo, hay que recordar que la limpieza de las escuelas es una responsabilidad compartida de los padres de familia y de las autoridades de educación. ¡Gracias!